Hoy, en portada, el magnate del periodismo, James Reed, ha sido hallado muerto, dejando a su hijo al frente de su imperio mediático. Yo soy Kato, lamento lo de su padre. ¿Quién es Kato? Cuidaba los coches de su padre y preparaba su café. ¿Cerveza? Llega a nuestras pantallas de Green Hornet. Brit Reed es el hijo del magnate de los medios de comunicación, más prominente y respetado de Los Ángeles, y está encantado de llevar una inútil existencia de fiesta en fiesta. Un día, su padre muere misteriosamente, dejándolo al mando de su vasto imperio de medios de comunicación. Sorprendentemente, Brit entabla una improbable amistad con Kato, uno de los empleados más aplicados e ingeniosos de su padre, y juntos descubren por primera vez en sus vidas la oportunidad de hacer algo que tenga un sentido, luchar contra el crimen. Para acercarse a los criminales, crean la tapadera perfecta. Se harán pasar también por criminales. Protegen la ley que, plantándola, y así Brit se convierte en The Green Hornet. El vigilante que, junto a su amigo Kato, salen a proteger las calles. Kato, la atención. ¿Trabaja para el señorín? Soy su socio ejecutivo. ¿Y qué hace exactamente como socio ejecutivo? ¿Estás de coña? ¡Quiero la cabeza de Gil!